Buenas noches, Marí! Es un placer tener concierto el primer concierto de la Faltanay de Cuba en la Vida Corazón de 2015 lo que se pasa es amplio yo trazo esa pregunta de todos los corazones pero de todos los cubanos queremos saber una cosa ¿Dónde está la gente del Marí? ¡Mano para arriba, todo el mundo! ¡Mano para arriba, todo el mundo! ¿Qué llegó? ¡La Cernamó Puebla! ¡Buenas noches, Marí! ¡Mano para arriba, todo el mundo! Hacer el primer concierto de la Faltanay de Cuba en esta ciudad que es el primer día de la Salsa Madre yo recibí otro abrazo abierto ¡Mano para arriba, vamos a la Vida! ¡Aleری! ¡Ale Sha! Un poquito lo voy a decir un poquito con Ana, explica lo que quiere decir Ana en Cuba. Sencillo, sencillo, sencillo. Le vamos a hacer una breve explicación. Porque para lograr conciertos como estos, antes falta mucho esfuerzo. Antes falta mucho tiempo, pero sobre todo, antes falta mucho dinero. Y el dinero al cubano le dice bala. Así que todo el mundo, todo el mundo, atención. Pero primero, todo el mundo con la mano arriba. Todo el mundo con la mano arriba. Y cantando un cloro bien sencillo, sencillo. Y dice así, todo el mundo cantando, no hay banda. Y como dice este, no hay banda. Y depresy de esta. Y que estas bastante. Y te damos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!